El Hotel Bonje se encuentra en el centro de Villavicencio y alberga un restaurante y un bar. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales por cable y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Se proporciona ropa de cama y una plancha. El Hotel Bonje dispone de servicio de recepción 24 horas y salón compartido. El amable personal del establecimiento ofrece información turística. Además, hay aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 7,6 kilómetros del aeropuerto de La Vanguardia, a 1,1 kilómetros del parque comercial La Primavera y a 1,6 kilómetros de la terminal de autobuses de Villavicencio. La ciudad de Villavicencio se encuentra a unas 3 horas en coche, en dirección sur, de Bogotá y del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!